Tom Cruise protagonizará la nueva película de Alejandro González Iñárritu. El actor estadounidense será el protagonista de la nueva película del director mexicano, la cual será producida y distribuida por Warner Bros., quienes indicaron que ya están en negociaciones con el actor de Misión Imposible. La marca de café Starbucks apostó por una insólita combinación de sabor, lanzando una nueva bebida con motivo del Año Nuevo Lunar en el país de China, apodado Late Sabor Año Abundante, y la marca lo describe como un sabor intenso parecido a la carne de cerdo. En la playa El Médano, de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, turistas y medios locales dieron a conocer este venado, que totalmente desorientado, corría a la orilla del mar, el cual por su propio pie y después de asustar a algunos turistas, se internó de nuevo a su hábitat, no sin antes volverse viral por este video. Esta y más información en elvanguardia.com se persistió a la vérificada de 9. Perdona,